Regresamos a Conectados. Bien, son las 9, 9 minutos, saludando a todas las personas que nos puedan estar viendo. Recordamos que en Venezuela esta misma tarde se ha producido un apagón prácticamente en todo el país, una tragedia por todo lo que esto implica. Lo primero que uno piensa es en hospitales, en las clínicas, los pacientes que puedan estar en medio de una intervención importante quirúrgica, aquellos que están conectados a algún tipo de máquina especial que les permita mantener la vida. Esas son las primeras angustias que uno pueda dar. Y todo lo que conlleva luego el caos que genera un apagón. Lamentable la pérdida de los pocos alimentos que la gente puede tener en la casa por las neveras, los congeladores, etc. Un abrazo desde acá a nuestra muy golpeada Venezuela. Y hablando de golpeados, este fin de semana, esto me reincidí en mi lumbago. Tenía tiempo que no me daban una chiripiorca como la que me dio el sábado. Y es tan humillante el tipo de lumbago que yo sufro. Porque yo podría mentir y decirles que no, que estaba levantando pesas como hago siempre los sábados en la mañana. Unos pesos espantosos, siempre me lo han advertido, que me pongan la faja. No, no es eso. Me agaché para servirle la comida al perro y me fui para el piso. Así fue. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí me quedé y le eché a perder el fin de semana a todo el mundo. Había planes de todo y nada. Todo el mundo se dijo que quedaban en la casa, inventaron algún tipo de reunión en la casa. Y yo, terrible, no podía ni caminar como el doctor Chapatín. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Primera vez en mi vida que prácticamente me bajo la caja de calmantes. Siempre me tomo como cuatro y se me quita, ¿no? Casi todos. Preparé como un cóctel de esos espantosos. Espero que la DEA no esté viendo porque en este programa, como ustedes saben, nuestros guiones vienen todos escritos por la CIA, revisados por la DEA. Y no hemos hablado del avión este el fin de semana. En fin, tantas cosas de que hablar. ¡Qué desastre! Gabriela González, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Luis. Muchísimas gracias por esta invitación. Actriz, empresario y diseñadora. Y madre. Y madre. ¿De cuántos? De dos. ¿De qué edad? Veinticinco y doce años. Mi madre, de veinticinco años. ¡Qué locura! ¿En varón? Hembra. Una hembra. Sí. ¿Y qué tal es esa edad? O sea, los míos tienen cinco y dos. O sea, prepárame de alguna forma. Bueno, fíjate que yo creo que la madre... No, espérate, no. Tengo simenita a la hija mía. La mayor que ya tiene diecinueve, la mayor que ya tiene ya veinte. Ah, bueno. Entonces ya pasaste por la etapa de crisis, que es de esos once a diecisiete... Ah, no, padre. ¡Qué delicia! Hablando de libros y de conferencias. Sí. Es la que estoy ahorita con el varón, con el segundo. Ya la hembra está comprometida, ya una futura señora, así que... ¡Guau! O sea, que podría ser abuela en cinco años. Yo creo que menos. ¡Guau! Pero está bien. Pero está bien, sí. Ser abuela joven, que es sabroso. Sí, sí. Lo disfruto más. Yo soy abuelo-papá. ¿Oh, sí? Sí, claro. Imagínate tú. Ah, bueno. Mi primer hijo lo tuve a los 49. Sí, sí. ¿Sério? Ya yo lo acostumbré a decirme abuelo. ¿Sério, serio? Sí, claro. Pero no parece. Yo fui un desastre. ¿Tú no sabías? No, no sabía. ¿No has leído las revistas de chisme? No, por favor. No, no me gustan. Gabriela, yo lo pasé muy bien. Mira, o sea, lo que te quiero decir es que me enseñé tarde, pues. A pesar de que me casé tres veces. Este nunca fue ni en el primer matrimonio ni en el segundo. De verdad que no, se lo juro. Pero en los breaks, sí. No, la pasé bien. Hay que vivirla. Es verdad. Muy de acuerdo contigo. ¿Cuánto tiempo tienes acá en Miami? Ya tengo en Miami nueve años. Voy para... ¿Te gusta Miami? En noviembre 10. Me gusta Miami. ¿Qué es lo que más te gusta esta ciudad? Estoy muy agradecida en Miami. Pues creo que las oportunidades, sobre todo a nivel laboral, de trabajo, mi crecimiento en la carrera que siempre me apasionó, que fue la actuación. Pero tú me contabas que te desarrollaste en realidad, tu carrera la desarrollaste, la hiciste crecer aquí en Miami como actriz. Aquí en Miami. ¿Tu primer intento fue en televisión o en teatro? No, fue en cine, de hecho. Mis primeros intentos así muy de extra, tal cual, literal, fue en alguna escena, por ir corriendo con un coche, en una película en Chicago. Y me llamaron y claro, yo dije, bueno, sí, tomamos una buena paga de extra, de qué chévere. ¿Recuerdas qué película era? ¿Cómo se llama esta? De verdad no recuerdo porque nunca fui amante de la saga. ¿Latina o americana o qué? Muy americana, la de los Transformers, ¿no? La de los carros, esta es la que se fue en Chicago. ¿En Transformers? Sí, en Transformers, exactamente. Puede ser. Pero de esta así tal cual, pegando carreras con un coche y todo. Fue una experiencia, pues, obviamente, guau, qué divino. Y creo que fue como que dije, retomé ese sueño. ¿Y tú vivías en Chicago? Viví en Chicago, viví en Chicago durante casi cinco años. ¿Te gustó? Muchísimo. Amo esa ciudad, me encanta, me fascina Chicago. Pero muy fría, ¿no? Muy fría, el frío te mata. Y después que vuelves a este calorcito durante tanto tiempo. Sí, este calorcito también te mata. Sí, pero no créeme que el frío es... Parece que soy un tipo de invierno, a mí me encanta el invierno. A mí me gusta el frío, de verdad que sí me gusta. Pero yo creo que ya volver a una ciudad tan fría durante tanto tiempo, me costaría muchísimo solo. Es que lo peor es el windshield, ¿verdad? Sí, exacto, me encanta. Esa época ya de mayo, abril-mayo, y ni siquiera tan abril. Yo diría más mayo, entrando junio, que estaba más rico. Entonces, ajá, uy, pero qué bien, qué buena oportunidad. Así sea como esta, tiene que ser. Sí, sí, fue algo de verdad. ¿Fuiste al trainer donde estaba Megatron? No. ¿No? No, no. Era de ser muy marcada y de hecho tenías... Sí, me dijeron que Megatron es un tipo como muy engreído. No, no, no sé. Se mete en el trailer y no... No llega hasta allá y no... Sí, sí. ¿Cómo se llama el otro, el de los Transformers? Megatron. Yo no te puedo decir mucho porque no... ¿Cuál es el otro, chicos? No, el Optimus Prime. Ni hablar de Optimus Prime. Bueno. Yo tampoco. No lo viste nunca, ¿no? No, no los vi. Ni siquiera, él las hace solo. Sí, tú sabes que eso es muy también efectos y toda esa cuestión, pero... Es correcto, es verdad. Me disfruté pegar mis carreritas con el coche, los gritos y todo eso. Y toda la superproducción. Sí, divino, sí. Una superproducción, de verdad que sí. Ok, entonces te vienes para acá y ahí sí comienza el teatro, ¿no? Entonces vengo para acá y recuerdo claramente un 2 de enero. Yo soy muy puntuales a hacer mis listicas del año, las cosas que quiero hacer, que estoy... O que tengo pendiente, me quedaron pendientes, toda esa cuestión. Y anoto el de buscar seriamente un curso de actuación, porque era lo que siempre... Era como... Tú sabes, ese clavito que tenía ahí que yo decía, pero ya estudié, ya me casé, ya me divorcié, fui mamá. Porque seguía ese gustico y ese gustico y no me determinaba hacerlo. Porque sinceramente Luis me sentía como muy vieja ya para empezar. Ah. Sí, me sentía como anciana. Yo decía, voy a los castings y la ancianita, la abuelita aquí llegando. Claro. Sin embargo, ese día me recuerdo que me levanté con esa idea fija en la cabeza y dije, voy a hacerlo. Pero tú me dijiste que tú fuiste modelo en Aragua, en Maracay. Sí, bueno, estuve en mi carrera de modelo, sí. ¿Qué hacías? ¿Comerciales o de depiler? Comerciales, a nivel de pasarela, mucho ropa interior, traje de baño. En aquella época que todas pasaban por traje de baño, sí. Catálogos también. Pero nunca me adentré nada. Bueno, sí traté. Muy de muchachita traté. Pero me descubrieron mis padres que me habían inscrito en un curso de teatro. Falsifiqué la firma de uno de ellos. Me descubrieron y bueno, tuve que dejar y abandonar el curso de teatro. ¿No querían? No, no querían para nada. Siempre fueron... ¿Qué querían? ¿Que fueras doctora? No. Mi papá quería que yo fuera ingeniero, de hecho. Ahí está, pues. Y mi mamá maestro porque ella era maestra. Y traté con los dos y no pegué. Sin embargo, fui, estudié primero mercado de publicidad. Ajá. Y me gradué luego, comencé comunicación social, pero no terminé la carrera. Me dediqué ya a la parte de mi agencia. Tengo una agencia de todo lo que era la parte de publicidad, eventos y... Tú lo tenés claro. Lo tuyo era esto, la industria. Sí, sí. Definitivamente sí. El entretenimiento, las comunicaciones. Sí. Entonces llegas y pensabas que eras muy mayor. ¿Y qué fue lo que te dijo, no, no, soy muy mayor, yo a Chapichón? Bueno, tú sabes que no, no, no fue en ese momento que me determiné a estudiar, a buscar los estudios como tal, ya profesionalmente. Si no, en mi segunda clase con Sebastián Ligarde, estuve en la escuela de Sebastián Ligarde, reconocido actor y maestro de actuación mexicano él, yo participaba mucho y preguntaba mucho en la clase y en la segunda clase él me dijo, ¿por qué siempre estás de última y casi que escondida atrás, en la última fila atrás? Ajá. Y yo, no, ya, no, no supe. Porque yo soy muy mayor. Sí, 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 sí. Relando lo quise decir en ese momento. Yo quiero que yo soy como el guácharo, estoy a la sombra. Me siento cómoda acá. Y me dijo, no, pásate aquí adelante y te sientas acá en la primera fila. Oh. Y desde esa noche, desde esa clase, me senté en esa primera fila durante los dos años y medio que estuve con él. Ajá. Y fue en un ejercicio que él nos coloca a enfrentar a los miedos como actores, que cuál era mi mayor miedo en mi carrera. Y entonces es cuando yo enfrento eso y digo, mi edad, siento que comencé muy tarde en la carrera, que quizás mis oportunidades son muy reducidas y no lo voy a negar, me da hasta pena a veces estar en el salón con muchachitos de 17, 19, 20 y tanto. Ya yo tenía 30 y algo cuando comencé, 34 aproximadamente. Y me sentía súper mayor. Entonces él me dio una lección donde me dijo que todo lo contrario, la actuación es una carrera maravillosa porque podíamos estar recibiendo contratos, recibiendo oportunidades de trabajo hasta que nos dieran la gana, hasta morir. Claro. ¿Cómo tú vas a poner un muchachito de 17 años a interpretar a Barack Obama? ¿No puedes? Sí, por ejemplo, exactamente. ¿A quién se lo va a creer? Pero sí, era, creo que quizás era el miedo más grande que tuve siempre a enfrentar fue eso. Porque a lo mejor era un estereotipo que traíamos nosotros en Venezuela. De Venezuela, sí, exactamente. De que para estar a las novelas necesariamente o en la industria del entretenimiento tienes que ser el protagonista, entonces tienes que ser la pareja bonita. Cuando realmente hay personajes tan importantes que definen el rumbo a la historia, que puede ser la tía, que puede ser la mamá, que puede ser una buena villana, a lo mejor. No, y creo que también en la generación que crecí veíamos todos estos talentos desde muy niños en la televisión. Sí, sí. Entonces era para mí como que, pero dije, bueno, no importa. A lo mejor me hicieron tan tarde y dijiste, uy, yo quisiera ser como ellos, tan jóvenes, tan llenos de vida. Y ahora estamos conectados. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es mejor que el olor a carro nuevo? El olor a carro nuevo que tienen los carros usados en Southgate Toyota. Autos de uso certificados como nuevos. Constantemente recibo preguntas de personas que quieren ir a mis shows. Por ejemplo, ¿Chaten puedo llevar a mi bebé? Solo para que te explique mis chistes. Mi humor es muy infantil. ¿Chaten, qué hago si el señor que está sentado al frente me tapa la visibilidad? Lámenle el cuello. Eso incomoda muchísimo y casi siempre se levantan. Pero si prefieres, las entradas VIP Platinum Gold incluyen visualización teledirigida con sobrevuelo de drone. Esa la cobramos en Criptolocha. ¿Chaten, tus shows contienen chistes de gallegos? No, pero solo marcar el final de cada chiste con un golpe de pandereta. ¿El público se puede quitar los zapatos durante el show? Solo si tienes juanetes. Cualquier colaboración humorística siempre será bien recibida. Hola, estoy conversando con mi invitada, la actriz Gabriela González. Mira, Gabriela, háblame ahora un poco sobre la obra Bajo Terapia, que está presentando acá en el Teatro Ocho. ¿El Teatro Ocho es el trail? No, el Teatro Ocho es el Teatro Ocho. Que está en una esquina. Está en una esquinita en la calle 8 del Southwest y la 21 avenida. Bueno, Bajo Terapia estamos ahora presentando ya nuestra tercera temporada con la obra. Tuvo un éxito espectacular durante la primera y la segunda temporada. Está nuestra tercera temporada. Seguimos con el mismo elenco. Ahora hay un nuevo actor argentino, Alejandro Dávalos. Excelente actor. Cuento con un elenco espectacular, como lo son Jessica Álvarez-Diegue, Alejandro Vales, Claudio Herbertario, Alejandro Dávalos, todos argentinos. Y mi compañero de pareja en la obra, Frank Medina, actor venezolano también. Sí. Y estamos, bueno, en esta tercera temporada felices. ¿De qué trata la obra? Bueno, fíjate, son tres parejas que van a su acostumbrada terapia de pareja con su psicólogo. Y resulta que se encuentra con la sorpresa de que no va a ser una terapia de pareja común y corriente sino una terapia de parejas, pero grupal. Grupal. Entonces, pues, desde ahí se desencadena una locura de terapias, actividades. Es comedia, ¿no? Esto es una comedia delirante. De verdad que es, empiezas a reír de principio hasta que ya te vas. Pero hay una, muy importante, hay una reflexión al final que obviamente no te voy a contar para que la gente se quede. Que es todo culpa de Chávez. No, no, no. Ahí no es todo culpa de Chávez, pero se ve un culpable de todo. Pero sí, de verdad es una lección, una reflexión, una reflexión espectacular. Yo recuerdo esto que acabas de cimitar a la memoria, una cosa que a mí me pasó. La primera vez yo empecé a hacer stand-up hace 11 años. Y cuando escribí el primero, Mimi Lazo me decía a mí, Luis, ¿tienes el mensaje final? Y yo, ¿cómo que el mensaje final? Yo venía más bien como investigando y yo veía, el stand-up en los Estados Unidos no tiene mensaje final. Uno va de rutina, 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 rutina. Y cuando termina la rutina dice, buena noche, gracias por todo y te vas. Pero en la tradición del aplauso va por dentro y todas estas cosas que ha hecho Mimi, ella siempre ha buscado que al final quede un mensaje que haga pensar a la gente. O sea, que por más que te esté riendo a lo largo del show y su hermano, ¿cómo se llama? Mustafá Lazo, Mustafá Lazo, que es un señor muy mayor. Otros lo conocen como Enrique. Va por el mismo camino. A él le gusta dejar al final a la gente que les quede de regalo o algo que les haga reflexionar. Y yo nunca tuve un mensaje final. Entonces, después de una vivencia que tuve con mis hijos y tal, empecé a incluirlo y está bien. Me parece excelente porque de verdad que es algo que ha variado muchísimo y qué bueno que tocas ese punto porque estamos muy acostumbrados a que la típica comedia que hace reír, pero al final no deja nada. Y no, precisamente es el cambio que ha venido, yo creo que de unos años para acá, donde sí es una excelente idea dejar ese mensaje de reflexión al final, así sea una comedia. Yo acabo de hacer un monólogo escrito por Enrique Salas, venezolano, escritor, y era espectacular. ¿Escribió Avatar? ¿La película? No, hasta ya no. Sí, claro, Avatar. ¿La filmaron en Chicago? No, no fue en Chicago. Y es un excelente mensaje también que deja reflexión. O sea, puedes reírte, pero que bueno, que ese final te toque. Aprovechar ese vínculo con la gente, que la gente venga. Ahora, por el otro lado, que la gente vaya y ría y al final salga y diga que la verdad ya está, muy bien. Divino, sí, por supuesto que sí. A mí muchas veces me preguntan, mira, ustedes no se sienten culpables de que de todo hacen un chiste y tal. Hombre, si tú te ríes, si tú trisas, como en este programa lo utilizamos, hacemos uso, la intención de que la gente se ría durante una hora, hora y media, bien. Ahora, si nosotros estamos promoviendo que durante las 24 horas del día tú te estés riendo, jamás en la vida vamos a lograr nada serio. Sí, pero dentro de toda esa comedia y todo ese chiste siempre hay algo serio. O sea, dentro de esa comedia inteligente, ácida, sarcástica. No contigo, Laureano, es conmigo. Y ese es el tipo de mensaje que dejamos en Bajo Terapia. Ah, qué bueno. ¿Cuáles son los casos que llevan cada pareja? Bueno, por lo menos está la típica pareja que tienen ya 20 años juntos, con hijos. Está una segunda pareja que tienen aproximadamente 9, 10 años de casados, con un solo hijo. Y la tercera pareja que están en noviazgo, tienen 3 años de novio, están en ese punto entremedio entre si irse a vivir o no juntos. Son tres parejas bastante diferentes la una de la otra. En personalidades, en estilos de llevar la relación, en quién manda aquí, quién es la cabeza, quién lleva los pantalones en esta, quién la lleva en esta. Entonces ves esos tres casos tan diferentes y que al final dentro de todos se unen, tienen algo en común. ¿Y crees que el tema cultural para la nacionalidad de las parejas influye de alguna manera? ¿Los argentinos, los colombianos, los mexicanos, los venezolanos? Pues fíjate que... ¿O es universal? No, yo creo que es muy universal. De hecho, el público que va es increíble porque te encuentras público de todos los países. Y los disfrutan. De hecho, hasta los chistes, pues muy argentinos porque son dos parejas argentinas y mucho dialecto, mucho... Pero, sin embargo, la gente entiende los chistes, los disfruta muchísimo. Esa ironía de los argentinos al público de Miami les encanta. Entonces venimos los venezolanos con ese toque más de humor latino, de los chistositos, los graciosos, la parte pícara. Y es una mezcla que ha sido realmente aplaudida aquí en Miami. ¿Y esta sala cuántas personas caben en la sala? Aproximadamente 110 personas. 100 personas. ¿Sientes que el show está muy cerca de la gente? ¿La gente se involucra en algún momento? Sí, está bastante cerca del escenario como tal. Y la gente se involucra muchísimo. Es más, tú escuchas cuando opinan y todo. ¿Y eso te distrae? No, ya nosotros no. Pero sí lo escuchamos. Ya estamos acostumbrados a escuchar o cuando uno le explica a lo otro si no entendió. Eso es comiquísimo, pero ya estamos súper acostumbrados a eso. La gente se involucra en cantidad durante toda la obra. Guau, yo me imagino. Ese tipo de obras resultan a veces porque empiezan a ver codazos, ¿no? Totalmente. Y la gente se ríe. Y la gente lo disfruta y dice, y escucha cuando dice todo. Es todo igualito a ti. O sea, es increíble. Pero es la verdad. Es el día a día de esos matrimonios que tienen 20 años. Mi madre. Donde hay cansancio de muchas cosas. Que de repente la señora agarría y decía, él, es así, él, él. Mira, escucha lo que dice ella porque tú eres así. Y pasa, y pasa que al final cuando estamos ya despidiéndonos del público, que se paran a tomarse fotos, dicen, mira, este es fulanito y este es él y este actúa así. Y es así. Pero es lo rico de esa empatía que tienes con cada persona. Bueno, una historia real. Que la gente pueda ver un espejo en lo que está sucediendo en el escenario. Sí, y es una obra que tiene un éxito mundial increíble. Se ha presentado ya más en más de 12 países y en Argentina estuvo casi tres años en cartelera. Claro. ¿Las entradas dónde se consiguen? La puedes buscar directo en Teatro 8, en la página de ellos. La puedes comprar. Y también puedes comunicar directamente con el teléfono. No lo tengo a mano. Pero acá vamos a poner la imagen en pantalla. Sí, por favor. Ahí debe estar. Ahí está. Ahí está el teléfono. Exactamente. 305-541-4841. Dilo cantadito como le gusta a la gente los comerciales acá. 305-541-4841. ¿Tú no has visto que aquí todos los comerciales, hasta los abogados, ¿no? Es así. Te metiste un trancazo aquí en la nuca, 544. Bueno, vamos a estar este fin de semana. Sábado funciona a las 8 y media de la noche. Domingo a las 7 de la noche. Es bueno también que el público sepa que son dos horas sin parar. Wow. O sea, no hay break, no hay medio tiempo. Pero eso habla muy bien de la hora. Sí. Eso habla muy bien de la hora. Sí, de verdad que es un continuo toma y dame, toma y dame, toma y dame. Porque si no estuvieran ustedes conscientes de que la cosa funciona, sería mucho más corta. Sí, sí, pero de verdad que sí. Qué bueno. Ha sido excelente. Es la tercera temporada. Esperamos continuar. Claro, en agosto. Claro. Pero por ahora tenemos estas últimas dos funciones en este mes de julio. Que la aprovechen. Y esperemos a ver si el público sigue llamando por su boleto y todo. Bueno, continuaremos en agosto. Seguro que sí. Muchas gracias por venir, Gabriela. No, gracias a ti por esta invitación, Luis. Te esperamos allá en el Teatro Ocho. Ahí estaré. Espero que estés sábado, domingo por allá. Voy con mi esposa y voy con las coderas, el casco y la rodillera. Te va a encantar, te aseguro que sí. Hasta mañana. Gracias.